Marco Paz Pelá, director de Foro 4, y nos va, es un tema que se llama Las Nenis. ¿Nenis? Las Nenis, sí, es un movimiento de mujeres emprendedoras mexicanas, por supuesto, que ha dado un giro y están viralmente en todas las redes sociales y que demuestra la capacidad de aprovechar oportunidades en una crisis. Marco, buenas noches. Pues yo confieso que no conozco a Las Nenis. A Las Nenis. Fíjate que se ha convertido en un movimiento viral en los últimos meses en México, en México particularmente. Todos sabemos que no solamente la pandemia ha golpeado la salud, nos ha costado vidas humanas, también le ha costado la economía. La economía bajó el año pasado 8.5% del PIB, se vertieron cerca de 12 millones de empleos, ya hemos recuperado como 10, pero un millón de empresas, pues, fallecieron. Desaparecieron. 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 Y también se crearon entre 10 y 12 millones de pobres, entonces ha sido un golpe terrible en la economía. Pero no todos son malas noticias, las Nenis son una buena noticia. ¿Quiénes son las Nenis? Todo empezó como una broma de mujeres que de pronto se pusieron las pilas para ofrecer sus productos, ropa usada, comida, bisutería, perfumes, todo lo que normalmente vendían, aprovechando las redes sociales para hacerlo. Y entregando ya sea en casa o en lugares céntricos de las grandes ciudades del país. Y crecieron de una forma significativa, ¿no? Y el derivativo de Nenis es un poco como la broma. ¿Y dónde me vas a entregar las cosas, nena? Nena, sí, sí. Y ahí empezó. Pero se han ganado el respeto. Para que tengan una idea, no solamente son quienes tenían un negocio, hay muchas jóvenes que están empezando a hacer cosas, pasteles, están haciendo accesorios de belleza y están generando ingresos que les van a permitir, entre otras cosas, financiar sus colegiaturas, ¿no? Entonces, hay quienes se quedan a ver pasar y hay quienes deciden actuar. Y las mujeres otra vez nos vuelven a dar una lección. Para que tengan una idea, un estudio del UNAM dice que ellos calculan que diariamente venden en promedio 9 millones y medio de pesos. Lo cual significa que al año venden 3.500 millones de pesos. De ese tamaño es el movimiento. Recordemos que las mujeres que trabajan, que generan ingresos en este país, una de cada cuatro son emprendedoras. O sea, lo traen en la sangre. La mujer es luchona. Y ante la caída del empleo que seguramente le costó al marido o a ella, en vez de ponerse a quejar, se pusieron las pilas y están aprovechando el Facebook, están aprovechando el Twitter, el Instagram, están utilizando el WhatsApp para colocar todas estas ofertas. En lo personal, aquí en Hermosillo, a mí, en mi casa, van diferentes nenis a ofrecerme desde naranjas, partes del súper. La verdad es que te sorprende, han hecho unas cosas fabulosas de postres. Pan. Pan, artesanal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con la facilidad de que te cuesta igual, digamos, que un establecimiento y te lo llevan a la comodidad de tu casa. Ándale. Ojalá que los gobiernos se pongan las pilas y pasemos de la informalidad que está haciendo este movimiento a la formalidad. Porque están demostrando que sí pueden producir, que sí hay mercado, pero si mientras no tengan acceso a la seguridad social, al formalizarse o acceso al financiamiento, corren el peligro de que estos esfuerzos se vean truncos. Ahí la tiene facilita a los gobiernos. Ojalá que les ayuden. No vaya a ser que lo quieran hacer al revés, que las quiera agarrar el SAT y hacerles una auditoría para cobrar los impuestos. Para allá iba. Y cerrarlo. En la formalidad, lo primero que van a hacer es decirles, bueno, y además empiecen pagando impuestos. Yo creo que sí, eventualmente lo podrían hacer y su capacidad lo da, pero hay que dejarlas crecer primero, como todo. Oye, pero ¿cuántas mujeres estás hablando en este país? Mira, no hay cálculos todavía, no hay una, pero se calcula que podrían estar entre un millón y medio y dos millones de mujeres. ¡Qué barbaridad! Poniéndose. ¡Qué maravilla! Por eso se volvió viral. ¡Qué maravilla! Y a esos que les faltaron el respeto al principio como nenis, pues la erraron porque se hizo famoso el nombre. Es viral las nenis. Entren por favor a la red, entren a Google, pongan nenis, y van a ver que hay una cantidad fantástica de cosas que se ofrecen. Pero digo, además la pandemia nos ha hecho comprar en línea, pero también comprar en casa. O sea, directamente te llevan fruta, te llevan pan, te llevan huevos y comida orgánica. Exacto. Es el caso. Oye, hasta vinos te están llevando. Te ofrecen catálogo de vinos ya. Todo lo que gustes. También lo están haciendo los hombres, pero predominantemente han sido mujeres. Y jóvenes. Y jóvenes. Y mujeres jóvenes. Eso da mucho gusto porque estás viendo que hay capacidad emprendedora, que hay capacidad de iniciativa. Y algo que siempre no hemos quejado de las redes sociales, que a veces se usan para mal. Qué bueno que ahora se están utilizando para bien. Para bien. Por ejemplo, muchos abarrotes, lo que hicieron con sus vecinos, es que los dieron de alta en WhatsApp. Y cuando quieren algo, en vez de que corran el riesgo de ir y que por los contagios... Pídeme. Piden y lo mandan con un chavalito a que les entreguen una propina. Entonces, el abarrote sigue funcionando y ellos siguen teniendo la provisión que requieren. Era tan sencillo, estaba tan a la disposición que tenía que venir una crisis como para que nos abriera los ojos. Para que nos abriera los ojos. Fíjate, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pues qué maravilla. Pues hay que aprovecharla. Son de las buenas noticias que trae la pandemia. Y hay que felicitar a las nenis. A las nenis. Y no nomás felicitarlas, consumirlas. Así es. Recordemos que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. ¡Ay! Cuídense. ¿Y qué? ¿Y el actual? ¿Y qué no me digas, Garita? Yo ahorita... Oficialmente, pues. Oficialmente. En estadística. Exacto. En estadística. Marco, muchas gracias. Al contrario, buenas noches. Interesante, Marco Paz Pelat. Y el director de Foro 4, las nenis. Las nenis. A ver si tenemos la dirección. Nada más para que... La dirección ahí de sus dos. Cómo comunicarse con Marco Paz. En Twitter, él es Marco Paz Pelat. O sea, para que lo puedan seguir. Y en Facebook, Marco Paz MX. Y ese es tu portal. Así es. Marco Paz.mx. Muy bien. Muchas gracias. Y sigan Foro 4. Sigan la programación de Foro 4. Sí, muy interesante. Muy atractiva, sobre todo. Vámonos a... Antes de la pausa, rápidamente nada más. Tenemos ahí algunos videos. Tenemos algunas fotografías que siguen llegando.